La fiesta por el aniversario 73 del distrito de Víctor Larco continúa. En esta oportunidad, el alcalde Carlos Vázquez Llamo inauguró la moderna infraestructura del Colegio Andrés Avelino Cáceres, que ahora acogerá a decenas de estudiantes en un espacio de alta tecnología educativa. Creo que este modelo definitivamente es el modelo del siglo XXI, donde el alumno ya no carga cuadernos ni libros, y simplemente viene a hacer investigación, viene a aprender, viene a disertar y a discutir temas de aprendizaje en el aula, que pueden obviamente, no solamente ser, digamos, utilizados los textos, sino también ampliados con el Internet. La obra contempla moderna infraestructura y aulas tecnológicas, cuya finalidad es facilitar el aprendizaje virtual para los alumnos, entendiendo que en estos tiempos la educación combina bien con la interacción con Internet. Y yo creo que los alumnos, la única forma de poder tener investigación nueva, moderna, de calidad, es entrando a Internet, es teniendo una biblioteca abierta, porque a veces el niño no va a la biblioteca, o si va a la biblioteca ya los libros están ocupados, y yo creo que en esas aulas, no solamente se imparte el texto básico, sino también después de haber terminado el texto básico, el alumno puede investigar. El aniversario del distrito trae buenas nuevas para la ciudadanía, se inauguró las 160 cámaras de videovigilancia y ahora un moderno colegio, todo para la población.